¿Ya está? Ok, ya, ya estamos en vivo. Queridos amigos de Latin Juris, ¿cómo están? Soy la doctora Liz Padilla desde México. Bueno, pues en este módulo, creo que es el último módulo de Derechos Humanos y Constitucionalismo, del cual la verdad me da muchísimo gusto estar con ustedes Muchísimo gusto. Y bueno, pues vamos a estar aquí conectados vía Zoom porque tengo muchísima información que les quiero compartir. Me va a estar acompañando por aquí mi equipo de trabajo y bueno, pues algunos doctores y amigos que quiero muchísimo. Y bueno, pues vamos a empezar. Les voy a comentar cómo va a estar aquí el asunto. Va a estar de la siguiente forma, miren ustedes. Ustedes pueden hacerme las preguntas que consideren. De cualquier forma, mi equipo de trabajo que está aquí presente vía Zoom conmigo va a leerme las preguntas aquí en vivo con ustedes y entonces yo les voy a estar tratando de responder de acuerdo a lo que vayamos aportando. ¿Les parece? Bueno, pues me presento de nueva cuenta. Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a este diplomado de Constitucionalismo y Derechos Humanos, del cual, bueno, me honro en presentar el último módulo. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a mi queridísimo amigo, mi queridísimo amigo, el presidente de Latin Juris en toda Latinoamérica, el doctor Damián Armijos. Querido amigo, muchísimas gracias por siempre considerarme. Y bueno, pues además de que en México tengo el honor de dirigir al equipo de Latin Juris. Bueno, pues vamos a empezar. Oigan, pues este tema de los derechos humanos es un tema que me parece de suma importancia y que no solamente de suma importancia, sino que además está de supermoda. ¿De supermoda por qué les voy a decir? Bueno, pues porque el común denominador, al parecer, siempre ha sido esta parte de la violación a los derechos humanos, ¿no? O sea, al parecer, mientras más protegemos los derechos humanos, más se violentan. Ustedes saben, como latinoamericanos, que efectivamente muchos de nuestros países forman parte de un sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, no todo se queda en la parte jurídica, me refiero. Que no podemos hacer este análisis de los derechos humanos siempre desde una perspectiva jurídica, sino que tenemos que analizarlo desde la complejidad, analizarlo desde las situaciones sociales, en donde nosotros específicamente como latinoamericanos, bueno, pues nos estamos encontrando, ¿no? Y para eso les voy a explicar el día de hoy, voy a comenzar no con el derecho, sino voy a comenzar con un tema en donde nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es la funcionalidad y la operatividad de los derechos humanos. Porque, a diferencia de lo que nos dicen todos los discursos, ¿no?, en el sentido específico de indicarnos, en el sentido específico de indicarnos que los derechos humanos son aquellos que protegen a las personas, bueno, pues en realidad no es tan así. No digo que no las proteja, pero digo que las protege de acuerdo a una funcionalidad. Y el día de hoy vamos a estar con eso. Les comento también que los próximos días de nuestra clase van a estar acompañándome conmigo algunos doctores, colegas míos, que quiero muchísimo y que han estado trabajando conmigo estos temas y que además son súper expertos. Les estoy hablando del doctor Gonzalo Levy, Obregón Salinas, a quien le mando un beso, que él sabe que lo adoro. También al doctor Eduardo Astren, que también lo adoro, lo adoro y lo admiro muchísimo a los dos. Y también va a estar conmigo el maestro Bernardino Varela Umbral, que también respeto, admiro y quiero muchísimo. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer esto lo más fluido y además lo más fácil que se pueda. ¿Les parece? Bueno, y entonces en ese sentido me voy a permitir compartir pantalla y empezarles a mostrar toda esta parte que les digo, ¿no? En materia, ya están viendo mis láminas. Les voy a mostrar unas laminitas por ahí para que ustedes vean cómo está constituida toda esta parte de los derechos humanos y cómo es que funciona. Bueno, ¿quién es el autor o quiénes son los autores que yo retomo específicamente en este tema y en este análisis que voy a hacer antes de que nosotros entremos al análisis jurídico, ¿no? Acuérdense que tenemos cinco días, perdón, cinco días, una semanita para efecto de poder llegar a homogeneidades epistemológicas, así le llamo yo, ¿no? Entonces acuérdense que me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran aquí en línea por Facebook, mi equipo de trabajo está al pendiente y aquí mismo se las voy a responder y aquí mismo armamos el debate. me están diciendo que nos están viendo desde Guanajuato, desde Bolivia, desde Argentina, desde Cuba, desde Acapulco, desde Ecuador, desde México, desde Chile, desde Colombia, oigan, pues qué maravilla, desde Perú también, Bogotá, Colombia, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Nicaragua también, Miguel Ángel Baca, desde Nicaragua, nos está viendo Paraguay, qué maravilla, estoy emocionadísima, emocionadísima de estar aquí con ustedes, de verdad, con todos mis hermanos latinoamericanos compartiendo ideas y no solo compartiendo ideas, les digo, poniéndolas en la mesa para debatir con ustedes, mis amigos, mis queridos amigos latinoamericanos que son todos expertos, ok, desde La Paz, Bolivia, buenas noches, ok, bien, vamos a empezar entonces, retomo para todos aquellos que se acaban de unir, de unir, tenemos más o menos 223 personas en línea ahorita lo que estoy viendo por Facebook, bueno, retomo lo que vamos a comentar, les decía yo que los derechos humanos aparentemente desde la perspectiva de las personas a través o en nombre de los derechos humanos y hoy lo vamos a ver, esa perspectiva, hoy la vamos a ver, insisto, me encanta que estemos todos aquí, todos los, la mayoría de los países latinoamericanos también ya aquí tenemos a gente de Guatemala, de Panamá, qué maravilla, bueno, ok, empecemos, aquí dice, espero que las clases sean claras, sencillas y de contenido concreto, mi querida Natalita, espero que sí, mi vida, espero que sí, espero que te sirvan muchísimo, ok, vamos a empezar, bueno, sistema mundo moderno, sistema mundo moderno es un concepto que retomamos de un norteamericano de realismo de izquierda, ok, qué quiere decir que es de realismo de izquierda, quiere decir que critica todo lo que en determinado momento histórico es el ejercicio del poder, entendiendo el ejercicio del poder desde la perspectiva de Michel Foucault, ustedes van a decir, bueno, y esto de qué me sirve, les va a abrir muchísima visión para que ustedes, no sé, depende de sus países, puedan interponer los recursos que consideren pertinentes, por ejemplo, aquí en México, ¿verdad? Nosotros, igual que algunos de ustedes, tenemos un sistema interamericano en el cual el derecho de sus países, igual que el mexicano, bueno, pues también es específicamente, está al mismo nivel, al mismo nivel que sus constituciones, ¿no? Es decir, nosotros en México, en voz del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, dice, ha dicho, más bien, y esto lo dijo en Costa Rica, en los 40 años de, en los 40 años de la Corte Interamericana, de la celebración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha indicado que México es un sistema interamericano, es decir, que el derecho mexicano se encuentra al mismo nivel que el derecho, el sistema interamericano, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, y también de todos los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se aparte, ¿ok? Entonces, bajo esa perspectiva, lo primero que nosotros como juristas nos tenemos que dar cuenta es lo siguiente, ¿cuál es la funcionalidad de los derechos humanos en determinado momento histórico? ¿Por qué les digo esto? Porque, de esta forma, ustedes van a saber cómo utilizar la norma jurídica a su favor, y ustedes van a saber también qué es lo que busca el derecho, y en este sentido, en este diplomado, los derechos humanos. Muy bien, pues vamos a iniciar. Miren ustedes, les digo de dónde retomo la metodología, mi metodología de enseñanza, la metodología yo la retomo de varios lados, de varios autores, ¿no? Los básicos, yo ya les dije, Immanuel Ballerstein, que él habla del sistema mundo moderno en su libro Análisis del sistema mundo, una introducción, ¿ok? Teoría de sistemas, por lo tanto, tengo que retomar la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, por lo tanto, tengo que tomar el estructural funcionalismo de Robert Merton y tal Codd Parsons, y por lo tanto, vamos a terminar analizando la norma jurídica desde la perspectiva nacional y desde la perspectiva internacional, también desde la perspectiva del funcionalismo jurídico, ¿ok? Ustedes ya saben, ya saben del funcionalismo normativo del profesor Jacobs, ¿no? Y aquí en estas clases les voy a mostrar cómo es que los derechos humanos no es todo bondad, porque todo el mundo nos dice que los derechos humanos son bondad, y que hay derechos humanos que no se pueden suspender, y que hay derechos humanos que no se pueden restringir, pues, ¿qué crees que estás equivocado porque no es cierto? Al contrario, les voy a decir qué es lo que le da la existencia a los derechos humanos de corte garantista, específicamente la parte restrictiva de dichos derechos humanos, y eso no solamente lo tenemos en nuestras normas internas, sino también lo tenemos en los tratados internacionales. ¿Qué les parece? Bueno, pero insisto, ¿qué les voy a mostrar con estas láminas? Cinco periodos. Cinco periodos, ok, a partir de la modernidad. Ustedes saben que antes de la modernidad encontramos a la edad media, que la edad media también es un sistema, es un sistema social y que también se rige por reglas y también esas reglas son recursivas, son autopoyéticas, son homeostáticas. Ahorita les voy a decir cómo está, cómo está ese asunto, o sea, no me desesperen, ok. Entonces, bajo esa perspectiva, miren, les voy a mostrar cuáles son esos cinco sistemas. Ustedes vean el sistema mundo moderno y ustedes en la parte de arriba, ustedes ven liberalismo, ¿verdad? liberalismo. Liberalismo más o menos del siglo XVI al siglo XVIII, ¿no? Más o menos, por ahí está, siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, miren ustedes el segundo, el estado de bienestar social, el estado de bienestar social que aquí en México, por ejemplo, se da aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 1970s, después de aquí hay una, hay un, como que un, un intermedio entre este sistema y el que sigue, ¿verdad? Un intermedio que Lyotard llamaba posmodernidad, que Michel Foucault llegó a esa parte, a la posmodernidad también, y de ahí, bueno, realizó varios análisis. El tercer sistema que les voy a explicar el día de hoy es el sistema neoliberal, ¿verdad? en donde muchos estados, fíjense, muchos estados del mundo todavía se encuentran en este estado de bienestar social, muchos estados del mundo, ¿verdad? Se encuentran en este neoliberalismo, el que sigue, miren, es uno por los cuales pasó México, no, no, yo no me atrevo a decir que alguno de sus países, ustedes a través de este modelo podrán determinar si sus países también pasaron por el sistema que viene o no pasaron por el sistema que sigue, miren, el sistema que sigue es el sistema necroneoliberal, ¿no? Un sistema que así yo le llamo en uno de mis libros, uno de mis libros titulados Administración y Políticas Públicas, Transparencia y Corrupción en el Neoliberalismo Global del Estado de Bienestar Social al Estado Necroneoliberal y les voy a explicar cómo funciona este Estado necroneoliberal, claro, quiero decirles que en todos los estados que yo les he pasado en todos estos estados los derechos humanos están, por supuesto, los derechos humanos están y con el mismo discurso, el discurso es la protección a la persona, ¿no? Por ejemplo, bueno, y este último el populismo, el populismo en donde ya muchos de ustedes, muchos países de ustedes ya pasaron por este, ¿verdad? Otros lo están viviendo, otros apenas estamos ingresando, como es el caso del Estado mexicano y bueno, pues, en todos estos sistemas, los repito, con todo gusto, va el primero liberalismo, el segundo Estado de Bienestar Social, el tercero neoliberalismo, el cuarto necroneoliberalismo y el quinto populismo, ¿ok? Bueno, y entonces, en ese sentido, empecemos nuestro análisis, ¿ok? Si ustedes se fijan, ustedes se fijan ahí en su pantalla, ¿no? Tenemos un sistema, un sistema que está compuesto de otros subsistemas, ¿no? Quiero decirles que también utilizo, además de teoría de sistemas, la parte del pensamiento complejo de Edgar Morán, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy? A que ustedes pueden utilizar un sistema desde la complejidad que ustedes buscan. Hola, Doc, la imagen en Facebook se nos congeló. No, estoy en sistema mundo moderno, estamos en liberalismo, ahí está bien. No, pero usted, usted en sí se nos congeló en Facebook para detenerlo un poquito. Ajá. Se restaura. ¿No? Sí se están, sí me están escuchando. Sí, la lámina se ve bien, pero usted se quedó pasmada en Facebook. Me corta, con que se vea la lámina y me escuchen. Es que no se escucha. Ok, a ver, por ahí ya, ahí ya, listo. Ok, bueno, me decían que no se escuchaba, gracias, me decían que no se escuchaba este, lo que les estaba yo diciendo, ¿verdad? En las cuestiones de, de, de explicarles cómo, cómo funciona este sistema y cómo es que los derechos humanos son sistémicos, eso es lo que yo quiero, el día de hoy concluir en toda esta parte de sistemas. Bueno, les decía que también otro de los autores que yo utilizo para hacer este análisis es Edgar Morán con el pensamiento complejo. Y entonces, en este sentido, ustedes pueden utilizar el concepto que quieran y analizarlos desde la perspectiva de complejidad que ustedes gusten. Ok, eh, eh, si hablo muy rápido, perdón, estoy dando clases, si tienen alguna duda, por favor, este, si tienen alguna duda, por favor, háganla saber aquí por las redes y a mí me interrumpe mi gente cuando considere que la duda o la pregunta es importante. a lo mejor son sus, eh, sus internets. Eh, por favor, Noemía, apaga tu audio. Son sus internets. Ok, entonces, para que el administrador aquí, Jessica, me ayudes a apagar los audios, por favor. Ok, bien. Entonces, en ese sentido, les comentaba que, eh, me regreso, que estábamos en el liberalismo, ¿verdad? Bien. Entonces, les comentaba que este sistema que ustedes notan, ¿verdad? Está compuesto de un sistema que tiene adentro subsistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente, no solamente existen estos subsistemas que ustedes ven de colores, sino que pueden meter los subsistemas que ustedes quieran y hacerlo tan chiquito, tan compacto o tan grande como ustedes consideren. Ok, entonces, nosotros tenemos para efectos de este, de este análisis, nosotros vamos a utilizar únicamente tres sistemas, ok. Estos tres sistemas están compuestos en un principio por este círculo rojo que ustedes observan, lo pongo de rojo porque es el más importante, es el más importante en toda la historia, en toda la historia de la sociedad, no voy a decir de la humanidad, no, en toda la historia de la sociedad o de la operatividad social, ok, en términos del sistema mundo moderno. Si ustedes me hablan en otros términos, si ustedes me hablan en términos religiosos o en términos de otra metodología, pueden ser otras cosas, pero en términos del sistema mundo moderno de Immanuel Ballerstein, el sistema más importante es el sistema económico, por eso yo pongo de color rojo específicamente este sistema económico. Si ustedes se fijan, tenemos de color azul al sistema jurídico, ahí lo están observando en sus pantallas, tenemos de color verde al sistema político y tenemos de color rojo al EP. ¿Saben qué es EP? Es ejercicio del poder. ¿Por qué pongo al ejercicio del poder afuera? Al ejercicio del poder, miren, yo no les voy a decir que el ejercicio del poder es poder económico, es poder jurídico o es poder político. ¿Por qué razón, mis amigos? Por una gran, grande y sencilla razón. Porque el ejercicio del poder no está específicamente en algún lado. Recuerden ustedes que yo les dije que el ejercicio del poder lo estamos retomando desde la perspectiva de Michel Foucault. Para Michel Foucault, el ejercicio del poder no se detenta, el ejercicio del poder se ejerce. Esto quiere decir que dentro de un sistema, para que un sistema tenga funcionalidad y para que el sistema tenga operatividad, el ejercicio del poder brinca de un lado a otro. Fíjense ustedes cómo está. A ver si ustedes siguen pensando que los derechos humanos son para proteger a las personas o que los derechos humanos... No, a ver, espérense tantito. Ya les dije, no es así, pero sí, déjenme seguirles dando argumentos. Bueno, entonces les comento que este amarillito que es el EP, el ejercicio del poder, brinca de un lado a otro, porque el poder, dice Michel Foucault, se ejerce, el poder no se detenta, el poder se ejerce. Quiere decir que para que el sistema funcione, cuando sea necesario que el poder se ejerza desde este sistema rojo, desde el sistema económico, el poder va a estar aquí. Ustedes lo están viendo en su pantalla mi cursor de color negrito, el poder va a estar en el sistema económico. pero cuando sea necesario que el poder se ejerza desde aquí, desde el azul, entonces el poder va a estar aquí en este circulito del sistema jurídico. Pero si es necesario que el poder se ejerza desde el verde, desde el sistema político, para, insisto, la funcionalidad del sistema y cumplir su último fin, entonces se va a ejercer desde el verde. La pregunta que muchos de ustedes en este momento, en este momento de la clase que ustedes me tendrían que hacer es, doctora Padilla, ¿y cuál es la finalidad última del sistema? ¿Cuál creen ustedes que sea la finalidad última del sistema? La finalidad última del sistema, mis queridos amigos, les voy a decir cuál es, la acumulación incesante de capital. Recuerden que la metodología que estamos utilizando para hacer este análisis es el sistema mundo moderno de Immanuel Ballerstein. ¿Ok? Insisto, si ustedes quieren otra metodología, usarla, entonces quizás el fin último del sistema sea otro. Pero desde esta perspectiva, el fin último del sistema es la acumulación incesante de capital. ¿Qué quiere decir en términos de Immanuel Ballerstein, acumular capital o la acumulación incesante de capital? Quiere decir que se acumula capital para acumular más capital y así hasta el infinito. Quiere decir que todo lo que esté dentro del sistema social para que esté incluido operativamente y sistémicamente tiene que ser direccionado a la acumulación incesante de capital. Immanuel Ballerstein nos dice el sujeto que actúe con esa línea será premiado y el que no entonces será excluido del sistema o será castigado como ustedes quieran. Ahora, fíjense en esto que les voy a decir que es de suma importancia. fíjense esto entonces si el fin último del sistema es la acumulación incesante de capital doctora Padilla usted nos está diciendo que la acumulación de capital debe ser lícita o también puede caber la ilicitud. Fíjense cómo está o sea la acumulación incesante de capital tiene que ser de dinero lícito o también de dinero ilícito o de capital es que no es dinero es capital ok es acumulación de capital como ustedes lo vean como ustedes lo quieran ver pero es acumulación incesante de capital ahí les va la respuesta mis amigos y Manuel Wallerstein no hace la diferenciación lo único que dice es que el fin último será la acumulación incesante de capital y yo les voy a hacer una pregunta y por favor fíjense en sus países México por favor fíjense en su país también fíjense en nuestro país la pregunta que sigue se las voy a hacer a ustedes y es la siguiente ¿qué es lo que acumula capital incesantemente con mayor rígono? o sea ¿qué acumula más capital? ¿la cuestión lícita o la cuestión ilícita? a ver quiero que me escriban ahí quiero que me escriban en el Facebook ¿qué acumula mayor capital? ¿los elementos lícitos o los elementos ilícitos? ok dice Luz María Lagarda Goe solamente el ilícito no 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 mi querida luz hermosa no también el capital ilícito entonces imagínate querida que si es un capital ilícito el sistema lo va a excluir y entonces ¿qué va a hacer con todo eso? le va a echar gasolina por ejemplo o aceite imagínate no sé 20 millones de dólares ¿no? como es ilícito les va a echar gasolina y los va a quemar y los va a desaparecer del sistema ¿no mi amor? ¿ya te diste cuenta cómo no? ese capital ilícito el sistema lo convierte en lícito ¿ya te diste cuenta el asunto? el sistema lo convierte en ilícito aquí me están diciendo en las redes la cuestión ilícita el ilícito el ilícito lo ilícito lo ilícito los elementos ilícitos todos ahorita están con esa perspectiva de lo ilícito ¿ya se dieron cuenta cómo está el asunto? ¿por dónde voy? pero entonces ¿cómo es que algo ilícito que el sistema produce incesantemente como fin último se convierte en lícito? les voy a dar la respuesta y seguramente ustedes ya lo tienen por el derecho mis amigos a través de la de la norma jurídica no hay otra forma de convertir el capital ilícito en lícito si no es a través del derecho ahora les voy a decir esto quiere decir que si el sistema tiene como fin último la acumulación incesante de capital ¿qué es lo que va a proteger como sistema? lo que más acumule capital ¿cierto? ok ok todos estamos de acuerdo si el fin último del sistema es la acumulación incesante de capital entonces el sistema a través de sus estructuras sistémicas ¿cuáles son sus estructuras sistémicas mis amigos? aquí las están viendo en la lámina ustedes están viendo que las estructuras sistémicas de este sistema es el sistema jurídico el sistema político y el sistema económico ¿sí o no? ok ahí les va y entonces para que empiecen a participar en las redes por favor quiero que participen y entonces decíamos que si el fin último del sistema es la acumulación incesante de capital y lo que más se produce llegamos a la conclusión ustedes y yo lo que más se produce es la acumulación incesante de capital ilícitamente díganme ustedes ¿qué va a proteger? estas estructuras sistémicas lo lícito o lo ilícito ah no claro ustedes son abogados igual que yo y los abogados estamos formados de una manera en que solamente podemos pensar desde lo legal y si nos quitan de nuestro estado de confort nos volvemos locos ¿sí o no? nos volvemos locos y entonces creemos que lo que está pasando no existe y de repente lo negamos ¿ya se dieron cuenta? dice aquí unas leyes bien preparadas para que la corrupción se lave de pureza bravo mi conchita así así es así es baja el volumen de su voz no puedo así yo hablo mejor bájenle a su volumen ustedes bájenle a su volumen porque yo así hablo de alto me van a disculpar ok ¿sí? la corrupción encierra todo lo ilícito les voy a dar un ejemplo en México les voy a dar un ejemplo en México de acuerdo a Transparencia Internacional ¿verdad? en el año 2020 enero México somos uno de los primeros lugares en corrupción solamente por detrás de Venezuela de Haití ok entonces bueno en México la corrupción causa muchísimo daño económico mucho pero fíjense ustedes que ningún delito cometido por hechos de corrupción está en delincuencia organizada ¿ya te diste cuenta? las penas por los delitos de corrupción la mínima son dos años en México al igual que en sus países existe el procedimiento abreviado de tal suerte que si el sujeto confiesa y repara el daño de acuerdo a como lo diga un ministerio público digo somos los primeros lugares de corrupción ya te das cuenta entonces ¿qué quiere decir corrupción? que tenemos funcionarios públicos corruptos ok entonces de acuerdo a cómo lo diga el ministerio público repara el daño y se le quita un tercio de la pena dos años la mínima por enriquecimiento ilícito por ejemplo que es uno de los delitos más criminalizados en México y entonces un año cuatro meses un año cuatro meses en prisión ¿qué pasó en el caso Duarte? ha ganado un amparo en donde le han regresado todo el dinero que además fue obtenido ilícitamente pero como no se demostró nada le regresan todos los bienes ¿qué les parece? 800 mil millones de dólares aproximadamente ¿cuántos años estuvo en prisión? lleva cinco le faltan como dos siete años en una prisión de mediana seguridad donde tienes todos los lujos del universo vives mejor adentro que afuera si tienes dinero y con 800 mil millones de dólares no es buen negocio y como dicen aquí purificado por el derecho purificado por el derecho en México no solamente tenemos ese caso en México tenemos varios casos entre ellos tenemos un caso ahorita muy sonado de una persona que está en prisión Rosario Robles Berlanga por la estafa maestra de la cual el Estado mexicano no ha recuperado un solo peso ¿verdad? y el delito por el cual se le está imputando la pena máxima son siete años de prisión ¿sabes en cuánto tiempo va a salir? ¿sabes en cuánto tiempo va a salir? y además ¿cuánto dinero se va a llevar? es un verdadero negocio pero a través del discurso y de la norma jurídica ¿verdad? lavas y limpias toda esa parte ¿ya te diste cuenta? bueno pues entonces sí quiero decirles que sí y me van a disculpar y me van a disculpar pero para todos aquellos que consideren que el derecho bueno pues está creado para la protección social para la protección de los pobres para la protección de los ciudadanos etcétera quiero decirles que están equivocados mis queridos amigos ahorita vamos a hacer un ejercicio antes de que termine esta clase todavía tenemos hora 25 minutos antes de que termine esta clase ok les voy a mostrar un ejercicio de cómo le vamos a hacer ok bien y entonces les decía que el derecho protege esa acumulación incesante de capital sea lícita o sea ilícita el sistema político protege esa acumulación incesante de capital sea lícita o sea ilícita dice Daniel Stullin en su libro los secretos del club Bilderberg dice que en el mundo se lavan 590 mil millones de euros multiplicados por 6 únicamente por narcotráfico los cuales el fondo monetario internacional utiliza para hacer sus pagos directos además de ese dinero bueno puede pasar por el sistema financiero o no puede pasar por el sistema financiero Edgardo Buscaglia dice que el delito que más capital deja ¿verdad? dentro de las 5 economías del mundo más importantes es la trata de personas ¿saben ustedes cuáles son las 5 economías del mundo más importantes? a ver participen en Facebook aquí tengo 382 personas en línea participen en Facebook ¿cuáles son? ¿cuáles son? los las economías más importantes del mundo a ver no veo por aquí para saber si miente o dice la verdad no sé de qué están hablando pero es la madre de la corrupción bueno no lo sé dice que suiza Adrián Gudiño Rodríguez me dice doctora una de las economías más grandes del mundo son los suizos y luego dicen la coca mueve más plata ok y el delito trata de personas ¿cuál es el dato Rafael? te lo paso el dato es y además tiene dato duro maravilloso Edgardo Buscaglia el libro se llama lavado de dinero y corrupción política mi vida tú lo puedes encontrar en cualquier lugar o métete a las redes de Edgardo y Edgardo te lo manda sin ningún problema ok bien entonces dice China Rusia Estados Unidos Gran Bretaña Alemania no pues no ya ven como estamos acostumbrados a pensar desde la legalidad o sea creemos que vivimos en un mundo de color rosita y que todo es ley y que todo es Estado y que todo es maravilloso porque los derechos humanos me van a proteger no las cinco economías más grandes del mundo para todos esos 392 personas que nos están viendo son la primera la yakuza japonesa la segunda la mafia rusa la tercera la mafia italiana la calambria y en Italia ¿no? la quinta la mafia italiana de Nueva York perdón la cuarta la mafia italiana de Nueva York y la quinta el cártel de Sinaloa en México esas economías mueven más dinero que cualquier Estado o nación en este momento histórico más dinero y si nosotros retomamos uno de los principios que Michelle Foucault nos habla ok nos dice que el derecho lo lo hace quien tiene poder para hacerlo para efecto de proteger sus bienes de proteger su familia y de proteger su estatus de ejercicio del poder díganme ustedes quién hace la norma jurídica bueno quiero comentarles no sé qué piensen ustedes pero un gran porcentaje gran gran porcentaje de estados en el mundo a nivel global a nivel federal a nivel estatal a nivel alcaldía a nivel municipal tiene trato o contacto con la delincuencia organizada mis amigos así es con la delincuencia organizada ok decía por ahí la doctora Leticia García García no hay peor corrupción que la corrupción que es obligada que la corrupción que pone a los propios militares que pone a los propios policías etcétera y que pone a propios presidentes de las repúblicas entonces les digo si sus países si sus países están fuera de este movimiento sistémico que yo les estoy comentando felicidades de verdad felicidades pero seguramente es en otro planeta que no se llama planeta tierra porque las cosas así se mueven mis amigos las cosas así se mueven bueno y bajo esta perspectiva les quiero decir que este sistema si mira Gerli Sánchez las cifras y las fuentes ya te las di los secretos del club Bilderberg Daniel Stullin te estoy dando Edgardo Buscaglia mi amigo si o sea si tú tienes cifras que digan lo contrario muéstralas aquí no hay ningún problema no aquí muéstralas y digo no hay ningún problema ok dice en Colombia ya está el cártel de Sinaloa sí bueno el cártel de Sinaloa es internacional es internacional el cártel de Sinaloa ustedes véanlo aquí en México por la cuestión del COVID bueno pues están otorgando este muchos cárteles están ayudando a la gente en el sentido de otorgarles despensas imagínense a qué nivel algo que ni siquiera el Estado ha hecho lo están haciendo los cárteles con qué razón con razones o con motivos políticos no a ver Marina Ramos entonces para qué sirven los derechos humanos tranquila mi amor tranquila tampoco yo sé que cuando yo doy esta clase rompo muchos paradigmas y a ustedes lo que no quiero es que ustedes piensen para qué estudié derecho los derechos humanos no sirven porque incluso yo me he encontrado profesores detractores que dicen prohibido decir que los derechos humanos no sirven a ver no le estoy diciendo que los derechos humanos no sirvan les estoy diciendo que desde teoría de sistemas los derechos humanos son operativos y son funcionales al fin último del sistema social no se me confundan ok si ustedes están conscientes de eso los van a entender mejor y van a saber por dónde pueden atacar por dónde pueden atacar las violaciones a los mismos ok entonces tranquilos tranquilos en mi país las leyes se hacen a medida para protección de funcionarios corruptos bueno yo ya les di el caso de México México no puede estar más acoplado a la ponencia que nos está mostrando ahí está aquí es donde lo ilegal se hace legal así es claro quién dice que lo legal o que lo ilegal se puede hacer legal el ejercicio del poder en turno si el ejercicio del poder en turno te dice que te vas a quedar sin tus prestaciones de fin de año te quedas sin tus prestaciones de fin de año ok y yo les voy a mostrar varios ejemplos aquí que aún y cuando sean violaciones a los derechos humanos se puede aplicar la norma jurídica desde otras perspectivas para ni siquiera violar un solo derecho humano ok y además despedir al sujeto del cargo público por ejemplo entonces afortunadamente el sistema desgraciadamente no sé el sistema tiene varios elementos varios elementos que lo hacen operativos todo lo que no sea operativo en el sistema simplemente no existe ¿a qué voy? a que dentro de este sistema mis amigos que ustedes están observando aquí en pantalla dentro de estos sistemas les voy a decir qué pasa no existe ni bueno ni malo no existe ni blanco ni negro no existe ni bonito ni feo ni alto ni bajo o sea ¿a qué voy? a las diferencias a que las diferencias dicotómicas no existen lo único que va a existir dentro de este sistema es operatividad funcionalidad funcionalidad nada más es decir lo bueno y lo malo tienen el mismo nivel siempre y cuando sean funcionales lo negro y lo blanco tienen el mismo nivel siempre y cuando sean funcionales y así nos vamos ¿ok? entonces ustedes si están acostumbrados a pensar desde una perspectiva dicotómica no pues no no piensen en eso ustedes ya deben pensar desde una perspectiva de funcionalidad por eso tenemos tantos problemas por eso tenemos tantos problemas epistemológicos ¿no? porque según tenemos normas jurídicas superprotectoras de derechos humanos pero nuestros países latinoamericanos están sumergidos en la pobreza ¿no? por eso tenemos problemas epistemológicos porque tenemos un sistema interamericano de derechos humanos pero nuestros países latinoamericanos están llenos de dictadores ¿no? ¿ya se dieron cuenta de lo que les estoy diciendo? ¿ya se dieron cuenta de lo que les estoy diciendo? no es así mis amigos por eso les digo ustedes deben pensar desde la perspectiva de la funcionalidad porque dentro de este sistema miren ustedes todo lo que el sistema no observe o todo lo que el sistema no vea es decir todo lo que ustedes ven en blanco afuera de lo rojo para el sistema es inexistente no lo toma en consideración simplemente no entra en su operatividad y por lo tanto no lo va a tomar en consideración a menos que verdaderamente existe una resistencia y que a este sistema lo puedan mandar al extremo entonces el sistema tiene que adaptarse o adaptar esa resistencia para poder sobrevivir pues en caso contrario este el sistema puede morir dice aquí de Marina Ramos en el Salvador los legisladores hacen leyes que dejan afuera los derechos fundamentales mismos que se encuadran en la constitución de la república y legislan a favor del capitalismo así es ok para comprender los derechos humanos dice Luz es necesario tener ojos abiertos a la realidad de corrupción que rodea los derechos por esta razón se hace pertinente la defensa de los derechos humanos claro miren ustedes si yo les dijera a ver a ver qué piensan si yo les dijera que el derecho penal del enemigo asegura un estado garantista de derechos humanos cuál sería la reacción de ustedes no no claro o sea yo estoy segura que sin conocer el derecho penal del enemigo la reacción la reacción de ustedes sería no doctora Padilla se van a crear dictaduras enemigos de quién amigos de quién yo les voy a decir una cosa yo les voy a mostrar aquí la restricción del ejercicio de los derechos humanos no les voy a mostrar cosas bonitas de los derechos humanos bueno sí algunas algunas pero en su mayoría les voy a mostrar lo que significa toda esa parte de restrictiva en materia de derechos humanos que si ustedes piensan y consideran que es la excepción no es cierto se está convirtiendo en la regla y todo depende de la operatividad sistémica en el momento histórico en el que nos encontremos entonces ya que tenemos esta visión y que ya lo debatimos y que ya lo discutimos y todo el show bueno primero quiero decirles a ver aquí en Paraguay dice Paraguay también es un país pobre y corrupto sin embargo la participación ciudadana aunque reducida y algunos pocos políticos honestos dan luz de esperanza claro siempre va a haber personas que nos den luz de esperanza siempre pero esas mismas personas que dan luz de esperanza son sistémicas operativas al funcionalismo del sistema y aunque no lo quieran van a trabajar o van a actuar para la funcionalidad o para la función última del sistema la acumulación es ante el capital de ahí no hay vuelta de hoja a ver que les quiero decir y lo siento mucho de verdad lo siento mucho por ustedes jamás mis amigos por lo menos desde lo que yo veo híjole yo sé que como que como investigadora nunca debo absolutizar no lo voy a absolutizar voy a decir es improbable así lo voy a decir es improbable que vivamos en estados utópicos como los que nos han dicho si existen derechos humanos es improbable mis amigos ok bien entonces bajo esta perspectiva voy a empezar con una afirmación y les voy a decir lo siguiente el derecho estoy hablando de todas las materias el derecho es cibernético al sistema económico ok es decir este que ustedes que ven aquí este color azulito que ustedes ven aquí es cibernético al sistema económico doctora Padilla pero y ese concepto de cibernética oiga es que nosotros estamos aquí estudiando derecho a ver espérate tantito quieres entender el derecho debes comprender por qué el derecho es cibernético ahí les va a ver qué piensan ustedes cibernético quiere decir que el derecho se autoconduce de acuerdo a cómo se conduce el sistema económico ya se dieron cuenta de lo que les digo repito el derecho se conduce se autoconduce a cómo se conduce el sistema económico es decir el derecho va a estar alineado al ejercicio del poder económico del momento histórico en el que se trate muy sencillo miren si estamos en un sistema neoliberal vamos a hablar de desarrollo económico y entonces el derecho te va a servir para el desarrollo económico les voy a dar un ejemplo en la ley miren ustedes me va a salir tantito de esta lámina y les voy a mostrar cómo la norma mexicana verdad lo prevé y además lo prevé tan maravilloso les voy a enseñar una norma neoliberal ay yo no sé por qué se puso eso les voy a enseñar una norma neoliberal y una norma populista ok fíjense ustedes es lo bueno de la tecnología vámonos aquí a google y me voy a ir a una ley que se llama ley de asociaciones ley de asociaciones público privadas ok esta es una ley neoliberal ustedes van a ver más o menos el año en el que fue publicada esta norma miren ustedes la va a ser más grandecita así para que todo el mundo vea no ok fue esta norma el 16 de enero del año 2012 fue publicada en méxico en el diario oficial de la federación ok bueno en época de peña nieto imagínense en época de del neoliberalismo si fue peña nieto si 2012 sí ok en época del neoliberalismo entonces miren ustedes fíjense lo que dice esta norma no digo me encanta fíjense en el artículo 2 no tenemos ni por qué leer tantos artículos para que ustedes se percaten de cómo está el asunto no miren va estoy aquí en el artículo 2 ya ustedes ya vieron lo estoy aquí subrayando mis amigos lo voy a hacer más grande para que lo vean en sus en su red en sus en su red aquí está para que ustedes lo vean lo voy a subir un poquito para que ustedes lo vean en sus máquinas ok fíjense cómo está ok todavía estamos aquí en el año 2016 y estamos hablando específicamente del neoliberalismo en México fíjate los proyectos de asociación público-privada regulados por esta ley son aquellos que se realizan con cualquier esquema para establecer una relación contractual fíjate relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado están metiendo aquí lo privado ya te diste cuenta trinidad trinidad del neoliberalismo de acuerdo a Naomi Klein en su libro la doctrina del shock privatización recorte al gasto público y desestatización el estado no interviene en la economía que es lo que está haciendo esta norma le está dando ejercicio del poder económico al ámbito privado mis amigos ya se dieron cuenta al ámbito privado al sector privado entonces dice que va a haber una relación una relación contractual entre públicos y privados no para la prestación de servicios al sector público quién crees que va a prestar estos servicios del sector público mis amigos que me están viendo bueno pues el sector privado o sea si la parte institucional de salud el sector público ya no puede prestarla porque es un estado debilitado precisamente por estas privatizaciones ah bueno pues los privados le dicen al estado mira no te preocupes vamos a realizar una relación contractual y entonces en ese sentido yo voy a prestar el servicio público por supuesto estado que tú no te vas a quedar con nada yo me voy a llevar todo ese dinero cuál va a ser el trato que al final de unos 20 30 años mira aquí está y en lo al final de unos 20 30 años tu infraestructura ok la infraestructura que yo estoy proporcionando porque yo voy a hacer todos los hospitales y van a ser de primer nivel insisto voy a prestar ese servicio público si voy a cobrar pero no voy a cobrar con lo que costaría específicamente ese servicio de salud pública lo voy a cobrar muchísimo más barato quizás un 8 un 7 un 10% ok entonces en este sentido ya cuando se termine el contrato que va a durar de 20 a 40 años pues todos los hospitales que yo hice toda esa infraestructura bueno pues qué va a pasar te la voy a regresar estado ya que la haya explotado ese servicio público te lo voy a regresar total o parcialmente ok de acuerdo a qué a la a la a la inversión que a los niveles a los niveles que necesite el país pero esta yo la voy a dar aquí lo dice no que esa infraestructura la va a proporcionar el propio privado esta mis amigos esto es una ley de orden neoliberal en donde incluso hay jurisprudencia de la corte aquí en méxico que dice que las personas morales tienen derechos humanos imagínate las personas morales tienen derechos humanos porque les están dando derechos humanos a estas personas morales porque están participando en la economía ahora sí ahora sí me van siguiendo ahora sí ya le están dando sentido a las láminas donde estoy yo con el círculo rojo que el sistema económico está por encima de cualquiera ahora les voy a mostrar una norma populista para que ustedes vean como el discurso se direcciona nada más pero el fin es el mismo ok miren miren ustedes esta norma a ver déjame ver aquí los recursos de todos en manos de la mancuerna gobierno empresas privadas pero no cualquier empresa solo las de la élite sí claro solo a las empresas amigas del ejercicio del poder en turno este Felipa claro que sí Felipa pero qué crees que en el populismo es igual mi amor solamente que el discurso cambia en lugar de hablar de inversión en lugar de hablar de desarrollo económico de qué crees que hablan de programas sociales y de pueblo y de bienestar social ahí te va pero déjame te lo muestro es que yo lo tengo que hacer con la ley en la mano ley nacional de extinción de dominio esta ley nacional de extinción de dominio en México en México se publica en el diario oficial de la federación en un sistema de corte populista mis amigos un sistema de corte populista de la fecha 9 de agosto del año 2019 reforma a la constitución política donde están todos los derechos humanos en abril del año 2019 2019 de ese mismo año pero fíjate el discurso como está me voy a ir aquí rápidamente me voy a buscar donde dice venta anticipada no mejor me voy al 228 ahí está ahí está miren ustedes esta ley de extinción de dominio nos habla de tres elementos de administrar los bienes administrar los bienes quiere decir que no hay sentencia de extinción de dominio les prometo que estas leyes las vamos a ver en esta semana se los prometo con mayor claridad y las vamos a ver más tranquilas porque en Colombia por ejemplo tienen una ley de extinción de dominio muy parecida a la nuestra entonces bueno pues me va a encantar este debatir ahí dice Salina Salinace la ley de asociación público y privada es el robo descarado sí mi amor en el neoliberalismo pero miren el populismo el robo descarado como es te digo que es lo mismo solamente cambian como diría Michel Foucault las técnicas de ejercicio de poder ok bien entonces mira les decía que en esta ley existen tres formas de administración de bienes antes de la sentencia de extinción de dominio es decir durante el proceso les estoy hablando de una media cautelar de aseguramiento de los bienes les estoy hablando de ventas anticipadas quieren decir que los bienes los pueden vender anticipadamente y no necesariamente los fungibles todos los bienes se pueden vender anticipadamente ok ahí me van a poner seguro ¿dónde dice eso doctora? aquí lo dice aquí lo dice les estoy hablando por ejemplo de la D ¿no? que la administración de los bienes o su custodia resulten incosteables ya ahorita pues estamos en épocas de austeridad y pues seguramente para el gobierno todos van a ser incosteables ¿no? todo el mantenimiento de todos los bienes van a ser incosteables y por lo tanto pues los van a vender anticipadamente mis amigos ¿no? o también pueden disponer de ellos anticipadamente ¿qué quiere decir disponer de ellos? bueno pues que el gobierno federal estatal o municipal señale ¿verdad? esos bienes que están en proceso de extinción de dominio insisto no hay sentencia de que los necesitan para bienestar social o para cumplimiento de los programas sociales ¿no? ok bueno entonces les decía yo que miren ustedes el 230 acuérdense de la ley de asociaciones público-privadas que nosotros estuvimos viendo fíjense ustedes en el artículo 230 lo que dice el discurso quiero que ustedes por favor me hablen del discurso por favor o sea chequen las palabras ¿no? es como por ejemplo que le dices a una chica ¿no? que un chico le dice a una chica oye mi amor te amo ok o de repente le dice princesa hermosa te adoro pero lo único que quiere es tener sexo con ella ¿ya te diste cuenta? ¿cuál es la diferencia entre esos dos entre esos dos discursos? es el mismo la diferencia es que una le dijo princesa hermosa y en la otra le dijo mi reina hermosa pero la finalidad del discurso es el mismo tener sexo con ella es lo mismo con estas leyes solo que en una insisto es la inversión este el desarrollo económico ok y en esta son los programas sociales la pobreza las políticas públicas prioritarias ahí les va miren chequen el 229 mira aquí esta de Jocelyn Elvia Castillo mi amor voy a leer tu comentario dice acá en Bolivia está pasando exactamente lo mismo el gobierno mediante empresas privadas de sus familiares realiza compras millonarias con sobreprecio actualmente casos respiradores en Bolivia mexicanos a ver manifiestense a poco no está pasando lo mismo en México por supuesto que está pasando lo mismo en México ¿no? sí y aquí este Dana se ríe de mi ejemplo Dana Sofía sí mi amor yo sé que es un ejemplo muy sencillo pero seguramente se entiende muy fácil ¿verdad? lo que les estoy tratando de decir ok claro y conciso dice Osvaldo pro año así es claro y conciso caray bueno entonces les decía chequen el discurso ¿no? 229 229 dice aquí los bienes estoy aquí en el 229 dicen que no se ven las láminas oigan también también si ustedes están viendo las láminas desde su teléfono de dos milímetros pues no inventen háganlo grande o véanlo desde su computador el curso ok o volteen el telefonito para que se le para que alcancen a ver la la ley dice aquí Osvaldo pro año dice que lo mismo está sucediendo en Ecuador ay aquí Telma Sánchez dice no pues aquí tenemos el caso del hijo de Bartlett ya ves así como pasa en Ecuador en Bolivia está pasando en México exactamente porque el derecho mis amigos es sistémico desde la complejidad que ustedes lo quieran ver ok bueno excelente dice en Colombia sucede lo mismo caso el sistema de transporte público que se concesiona mediante documentos COMPES así es doctora los programas clienterales del gobierno son un claro ejemplo así es mis amores así es me encanta que ya estemos en la misma sintonía al principio se me estaban resistiendo a poco no pero ahorita ya se están dando cuenta que ya estamos en la misma sintonía mis amigos mis amigos queridos hermanos latinoamericanos que gusto estar con ustedes bueno y entonces chequen el 229 chequen el 229 como está fíjate el discurso ¿no? este es populista los bienes en proceso de extinción de dominio podrán disponerse de forma anticipada a favor de las dependencias y entidades de la administración pública federal de la fiscalía general de la república así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios según lo determina el gabinete social de la presidencia de la república en el ámbito local la autoridad que corresponda fíjate para que se destine al servicio público los utilicen en programas sociales como ves ajá sí y en épocas del COVID en México el presidente de la república emite un decreto de estos programas sociales los eleva a nivel constitucional ¿cuáles son los programas sociales? bueno las becas ¿verdad? para todos aquellos estudiantes que no tengan acceso la parte de las personas de los adultos mayores y le da preferencia a los indígenas y a los afromexicanos también la parte ¿a quién más les daba a programas sociales? son a ellos a ver mi equipo acuérdenme de los programas sociales ¿a quién se los daba? son adultos mayores adultos mayores ¿a quién más Arturo? ya lo dije personas con incapacidad ah claro las personas con incapacidad también con incapacidad permanente ¿a quién más? a los estudiantes ¿no? que no alcanzaran y de todos los niveles y de todos los niveles a todos y la salud pública también acuérdense la salud pública o sea que todos los mexicanos digo tenemos un sistema de salud por los suelos producto de un neoliberalismo voraz corrupto en México tenemos un sistema de salud por los suelos y un programa social que esté elevado a nivel constitucional en este momento histórico en materia de salud en donde todos los mexicanos vamos a tener salud no sé cómo se los juro no sé cómo es más no sé ni de qué calidad pero bueno eso es lo que dice que vamos a tener salud ¿no? eso es lo que dice la constitución ese es un derecho bueno pues entonces ya saben ustedes de dónde van a sacar capital para cubrir esos derechos esos derechos para los programas sociales se crean estas normas violadoras de derechos humanos que tratan de legitimar y legalizar a través de un discurso de todas aquellas grupos vulnerables que son los programas sociales yo ya les dije ya les dijo mi equipo de trabajo de todos estos grupos vulnerables ¿verdad? para justificar la acumulación incesante de capital a través de la extinción de dominio ¿qué les parece mis amigos? ¿qué les parece? entonces bueno y luego dice u otras políticas públicas prioritarias pero como me decía un comentario ahí ¿no? gracias Telmita gracias ya los vi dice Telma adulto mayor personas con discapacidad becas Benito Juárez jóvenes construyendo el futuro Insabi y madres jefas de familia familia ok gracias Telmita hermosa ok dice aquí Carlos Eduardo Gutiérrez en Colombia se inventaron un programa que se llamó agroingreso seguro y se robaron el dinero de los campesinos fíjate nada más fíjate nada más y luego aquí hay una pregunta que dice ¿qué medidas dictan los gobiernos neoliberales para sectores vulnerables? ay pues los mismos los mismos solamente que ¿cómo se llamó muchachos? el de Rosario Robles ese ese programa social en México ay no me acuerdo cómo se llamó ¿no lo tienen en mente mi equipo de trabajo? pero que no me acuerdo pero siempre hay programas sociales para los grupos vulnerables toda la vida hay programas sociales para los grupos vulnerables es es lo mismo pero quiero que vean algo de esta ley quiero que vean que vean algo para yo sé que muchos de ustedes les encanta el populismo está bien no, no, no digo qué bueno pero quiero que vean algo fíjense el artículo 230 de esta ley los bienes podrán disponerse o sea que te lo quitan si quieren ya vimos el 229 o venderse de manera anticipada fíjate ahora fíjate cómo está no te voy a decir las demás solo te voy a decir la que yo quiero que tú veas para que veas que es lo mismo corrupción disfrazada de socialismo dice Conchita Villarreal pero dice que en Ecuador ¿ya te diste cuenta cómo es el asunto? emocionada en buena onda muy emocionada luego dice aquí ahí te va la palabra que yo quiero que leas los bienes objeto de la extinción de dominio podrán disponerse o venderse de manera anticipada a través de a ver mis vidas digan ustedes esto adjudicación directa así adjudicación directa ¿qué quiere decir? que el gobierno se lo puede dar a quien considere en la ley de asociaciones público-privadas se los daban a los privados y ustedes me dijeron es que se los dan a los puros amigos doctora es un robo despoblado ah dime si esta venta anticipada o esta disposición anticipada a través de una adjudicación directa a quien ellos consideren no es también un robo en despoblado sin necesidad de haber una sentencia ok de extinción de dominio que ni siquiera le da la oportunidad al sujeto de defenderse ¿sabes por qué no le da? yo lo que estoy diciendo lo digo con todo conocimiento de causa ¿sabes por qué no le da ni siquiera la oportunidad de defenderse? porque esta ley de extinción de dominio a través de un hecho delictivo que únicamente ha obtenido datos de prueba sin que haya pasado por la mínima legalidad ¿verdad? como lo es en México la audiencia intermedia para poder determinar si ese dato de prueba se obtuvo o no se obtuvo de forma lícita y sin violación de derechos humanos en extinción de dominio la hacen prueba preconstituida con valor probatorio pleno y revierte la carga de la prueba al dueño o poseedor del inmueble para que demuestre que su inmueble no fue producto de ese hecho ilícito que ni siquiera se ha demostrado en derecho penal en el ámbito penal o en su defecto que demuestre que su bien no fue utilizado para realizar un hecho ilícito llámese delito que ni siquiera se ha demostrado ni siquiera la carpeta la carpeta de investigación se ha judicializado amigos es un robo en despoblado ¿sí o no? solamente que el primer discurso era neoliberal estoy de acuerdo con ustedes claro que es un robo en despoblado pero este discurso es un discurso populista ¿ok? va dirigido a los programas sociales a los grupos vulnerables ya no lo dijo Telma ¿no? a las políticas públicas prioritarias por supuesto por supuesto ¿qué tal? el nombre mis amigos de los derechos humanos Immanuel Wallerstein tiene por ahí una 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 parte ¿no? muy importante en uno de sus libros que se llama el el ejercicio del poder el universalismo europeo el universalismo europeo así se llama su libro un azulito chiquitito dice Wallerstein que en época de la colonia se llamaba evangelización y en el siglo 21 se llama derechos humanos es lo mismo ¿ya te diste cuenta? insisto solamente como lo dice Michel Foucault se trata de técnicas de ejercicio del poder distintas en cada momento histórico ok pues yo ya les di esta este ejemplo ¿no? para que ustedes más o menos vieran como así yo ahorita voy a regresar las láminas déjenme ver qué están diciendo aquí pero habría que preguntarse dice Cortés José Cortés Álvarez pero doctora Padilla habría que preguntarse cómo y por qué entran los privados a intervenir en las funciones y tareas que le corresponden en principio al Estado bueno pues entran yo te puedo decir desde la perspectiva de la ley simplemente cumpliendo los requisitos que la ley marca punto se acabó o sea si tú lo ves desde otra perspectiva pues claro que hay intereses económicos hay intereses políticos ok claro yo creo que esa es la base pero ¿cuándo y cómo fuimos liberales? ahí voy ahí voy Víctor tranquilízate ahí voy besos hasta Sonora de nada es factible un medio de control constitucional a través del juicio de amparo y la utilización de las suspensiones y claro por supuesto que es factible por supuesto por supuesto que es por eso les digo ustedes no piensen que yo les estoy diciendo que los derechos humanos no sirven no mis amigos yo no les estoy diciendo eso yo les estoy diciendo cómo es que están utilizando los derechos humanos y cómo es que esos derechos humanos son funcionales al ejercicio del poder pero también esos derechos humanos pueden fungir como resistencia al final de que ahorita les explique porque Víctor ya ya está así de que oye doctora ¿cómo? ¿cuándo? ¿cómo? ok al final de que yo les explique todos estos cinco que va a ser hoy estos cinco sistemas mundos modernos en términos de la la metodología de Manuel Ballenstein vamos a hacer una lámina juntos y les voy a decir cómo es que opera toda esta parte del ejercicio del poder los derechos humanos la parte de la resistencia etcétera y en términos legales por supuesto que también muy bien ok sigamos ¿podría ser la epistemología del sur una alternativa al sistema mundo? no conozco la epistemología del sur Otto Manrique no no la conozco pero bueno te prometo que la voy a investigar y si quieres ya luego debatimos en esa ¿no? ok entonces estoy aquí con el sistema mundo moderno ¿no? les pongo la lámina otra vez mis amigos ahí está no está la letra chiquita no se quejen porque si la ven ahí está la lámina completa está la lámina grande bien nos vamos al primer sistema ok el sistema mundo moderno este sistema se llama liberalismo si ustedes se fijan en los cinco sistemas si yo les dijera siempre a mis alumnos de posgrado porque yo doy estas clases en posgrado yo a mis alumnos les digo a ver muchachos pero esto se los dibujo en el pizarrón ¿no? a ver muchachos este es el primer sistema este es el segundo este es el tercero este es el cuarto y este es el quinto ¿no? son cinco uno dos tres cuatro cinco ahí está liberalismo estado de bienestar social neoliberalismo necroneoliberalismo y populismo y entonces les digo a ver díganme cuál es la diferencia que existe entre ellos y lo primero que me dicen los muchachos es ay doctora pues que los círculos son más chicos unos que otros porque pues la verdad como lo hago a mano pues me salen unos más chicos que otro no la respuesta es que no hay diferencia entre ellos estos sistemas siempre han estado de la misma manera la única diferencia que existe entre ellos es chequen bien por favor chequen bien las láminas el elemento que le da operatividad ok va de nuevo la única diferencia que existe entre estos sistemas es el elemento que le da operatividad todos los sistemas tienen el fin último igual la acumulación incesante de capital todos los sistemas tienen como sistema ante el sistema económico y los sistemas dominados son el sistema político y el sistema jurídico y el ejercicio del poder está afuera entonces si ustedes se fijan en las láminas pongan atención ok entonces aquí estamos viendo que el elemento que le da operatividad al liberalismo es la mano aquí lo están viendo ustedes abajo de donde dice el liberalismo ese es el elemento que le da operatividad si me voy al estado de bienestar social el elemento que le da operatividad es el estado si yo me voy al neoliberalismo el elemento que le da operatividad es la especulación especulación económica debe decir ahí si yo me voy al necro neoliberalismo entonces el elemento que le va a dar operatividad es la violencia y la muerte y si yo me voy al populismo el elemento que le va a dar operatividad es la pobreza o la vulnerabilidad de los ciudadanos ok pero cuando yo estoy hablando del elemento que le va a dar operatividad a que creen que me estoy refiriendo mis amigos me estoy refiriendo a que va a ser el elemento que va a permitir que el sistema acumule capital incesantemente ok ojo ese elemento que le da operatividad al sistema este sistema jurídico que ustedes están viendo el azulito a través de todas las normas jurídicas que emite van a ser para proteger al elemento que le da operatividad ok las comunicaciones que emita este sistema político van a ser para proteger a este elemento que le da operatividad las comunicaciones que emite este sistema económico van a ser para proteger para proteger al elemento que le dé operatividad al sistema que en este caso es la mano de obra el ejercicio del poder verdad brincará de un lado a otro dentro del sistema para su única función será proteger al elemento que le dé mayor operatividad al sistema ok estamos en el neoliberalismo empecemos por él tenemos tiempo muy acelerada no sé quién si yo no sé quién ok es su forma y está muy bien ah carlos alfredo se te hace que muy acelerada bueno carlitos pues así yo doy clase yo tengo muchas cosas que decirles y pues como no les dicto verdad así así yo doy la clase sin problema bueno dice el populismo es más un régimen una manera particular de orientar al estado a través del ejecutivo sí luz pero qué crees que aquí te estoy hablando desde la perspectiva del sistema mundo moderno ok no sé cuál sea la metodología que tú utilices para explicar el populismo pero por lo menos desde el sistema mundo moderno se explica así ok ya si ustedes observan desde la metodología de de otro analista bueno pues seguramente seguramente va a dar el mismo resultado pero los conceptos son distintos ok bien vamos a continuar entonces les comento que en este sentido les voy a hablar de una parte de uno de los libros de Michel Foucault uno de los libros que a mí me gustan muchísimo que seguramente ustedes ya lo leyeron se llama La verdad y las formas jurídicas y en este libro Michel Foucault te dice así literal a ver les voy a hablar de una adivinanza necesito que ustedes me adivinen de qué institución se trata es un grupo de 500 mujeres esas 500 mujeres están en un solo lugar encerradas a las 7 de la mañana se levantan a searse a las 8 de la mañana desayunan a las 9 de la mañana rezan y a las 10 de la mañana empiezan trabajos a las 3 de la tarde descansan comen y a las 4 de la tarde regresan a trabajos a las 8 de la noche terminan trabajos a las 9 de la noche rezan y a partir de ahí duermen ok eso del 1 a sábado porque los domingos es día de descanso y además ese día ellas rezan ¿no? rezan casi todo el día obviamente estas mujeres tienen prohibido salir si por alguna circunstancia tuvieran que salir del lugar tendría que ser acompañadas y además está prohibidísimo la entrada del sexo masculino al lugar y también está prohibidísimo comunicarse entre ellas y dice Michel Foucault ¿de qué institución se trata? ¿alguien tiene idea de toda la gente que nos está viendo de qué institución se trata? ok bueno no, no es una empresa no, tampoco es una iglesia no, tampoco es un convento no son monjas no, no son monjas sí así es librado es una fábrica es una fábrica se trata de una fábrica textil y por qué las protegían tanto de tal suerte que en ese momento histórico les estoy hablando del siglo XVIII más o menos de los 1700 porque estas mujeres si se llegaban a robar alguna de estas mujeres estaba súper penadísimo por la norma jurídica estrictamente en el ámbito penal ¿por qué? porque estas mujeres producían capital producían dinero producían economía entonces el tener un grupo de esas 500 mujeres ¿verdad? por eso las alimentaban ok eso es la explicación que te da Michelle Foucault en el libro por eso las alimentaban bueno pues estas mujeres tenían como consecuencia la productividad económica entonces el sistema político y el sistema jurídico estaban direccionados a la protección de esa productividad económica ustedes díganme en este momento histórico si no sé a lo mejor en esos países si si existe alguna empresa ¿verdad? o alguna fábrica en donde se les dé alojamiento a las mujeres o a los hombres en ese momento se les dé de comer se les dé de desayunar se les dé de cenar se les dé habitación se les dé de todo eso ¿no? híjole no creo que existan si existen bueno pues deben ser muy contadas deben ser muy contadas este obviamente la parte de de los derechos laborales en ese momento no existía si protección hacia el representante el burgués ¿no? el señor burgués en ese momento histórico ¿no? te das cuenta cómo está el asunto entonces más o menos por ahí con esta parte del libro de Michelle Foucault específicamente podemos explicar cuál es este elemento de liberalismo bueno ¿cuáles son los principales exponentes exponentes de este momento histórico? les puedo hablar yo por ejemplo de Kant ¿no? del padre del liberalismo John Locke les puedo hablar de David Ricardo también de Adam Smith por ejemplo ¿no? en la riqueza de las naciones entonces ellos con respecto a la parte de la competencia económica pero una competencia económica desde una perspectiva muy local muy localizada ¿ok? bien entonces nos vamos a la a la cuestión del segundo sistema resulta que se empiezan a organizar estas trabajadoras o estos trabajadores se empiezan a organizar empiezan a pedir derechos etcétera se empiezan a crear sindicatos entonces en este sentido es donde empieza el estado de bienestar social teniendo como eje básico al propio estado de tal suerte que las comunicaciones que emita por ejemplo el sistema jurídico van a ser direccionadas a la protección del estado todavía por ejemplo en México tenemos normas jurídicas desde esa perspectiva desde el estado de bienestar social donde se tenían estados fuertes por ejemplo les puedo hablar de un tipo penal o de una descripción de un hecho delictivo de traición a la patria por ejemplo entonces en ese sentido eran los delitos considerados más graves tan es así que se encontraban a nivel federal etcétera entonces bueno bajo esa perspectiva el estado es el que empieza a agarrar el liderazgo de la economía social ok aquí por ejemplo tenemos un gran exponente John Maynard Keynes ¿no? John Maynard Keynes este británico que al final del día proponía que el estado también hablaba un poquito de los privados pero básicamente que el estado liderara la parte de la economía y no solamente la parte de la economía sino también este estado tendría que determinar cuáles eran los derechos y cuáles eran las obligaciones dentro de la parte del sistema económico entonces insisto todas las comunicaciones que emite este sistema jurídico son precisamente para la protección de este estado que era el que lideraba la economía y se empiezan a ser estados muy fuertes ¿no? muy fuertes que en ese sentido les quiero comentar que bajo este tipo de estados lo que buscan pues es la conquista de territorios ustedes pueden recordar ejemplos de estos estados fuertes como por ejemplo la parte del estado alemán ¿no? del estado alemán en la época nazi digo el estado alemán sigue siendo un estado fuerte pero les hablo de la parte de la época nazi ¿por qué? porque lo que se buscaba era la conquista de territorios por ejemplo ¿no? la conquista de territorios ¿qué necesitaban? bueno pues necesitaban sujetos fuertes para efecto de que fueran a las guerras necesitaban sujetos alimentados aquí el famoso libro de Michel Foucault ¿no? de vigilar y castigar con respecto a la parte del cuerpo dócil ¿no? de los soldados que eran aquellos que estaban muy fuertes pero que debían obedecer las órdenes ¿no? entonces en ese sentido así era la construcción la construcción de la parte de los sujetos tenían que insisto estar fuertes y por lo tanto se empezaron a crear instituciones de protección a los individuos desde una perspectiva estatal para funcionalidad estatal teníamos por ejemplo tenía el sistema sistemas de salud fuertes sistemas de seguridad fuertes sistemas educativos fuertes y entonces desde esta perspectiva era donde donde todavía insisto existen este tipo de estados donde la parte de la privatización no es muy fuerte como en el lado del neoliberalismo insisto les puedo hablar del caso alemán en donde la educación en Alemania pues es absolutamente gratuita en Alemania bueno no hay un instituto privado habrá uno un instituto o dos pero que en realidad no tienen gran auge como por ejemplo en el neoliberalismo en la parte de México que hubo muchísimos muchísimos datos de esas escuelas privadas que empezaron a boicotear a las escuelas públicas creadas por este estado de bienestar social pero bueno aquí lo importante lo que yo quiero mostrarles es que las comunicaciones emitidas por este sistema jurídico van direccionadas a la protección del estado que es la parte más fuerte aquí es donde se van a considerar como delitos pudiéramos decir graves se van a se van a considerar específicamente aquellos que se cometan en contra del estado igual en el sistema político lo mismo aquí aquí es donde podemos hablar por un poquito de democracia y es donde empieza a surgir empiezan a surgir conceptos como derecho penal del enemigo por ejemplo como derechos humanos como estados democráticos etcétera no entonces mientras más fuerte sea un estado es decir que se va a tener un una protección de derechos humanos a través de una criminalización mucho más fuerte y mucho más agresiva ok para efecto insisto de la protección del estado ok seguimos cómo recuperamos el estado para el beneficio de nuestras sociedades sí fíjate que sí carlos son repetitivas en toda la orbe el covid ha desnudado de pies a cabeza que el hombre llega a lo mismo no le interesa en su mayoría y acaba en corrupción elevando los precios de compra y de manera coincidente por ser el mayor preparado en el mercado internacional de compra es el beneficiar sí ahorita todas las cosas están carísimas subieron muchísimo de precio les puedo decir que subieron casi un 70 80% algunas cosas en México de precio me han hecho mucho esa pregunta este Carlos muchísimo doctora Padilla y cómo podemos regresar al estado de bienestar social bueno quiero decirles que no no podemos regresar al estado de bienestar social no 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 esto yo lo he comprobado esta clase que yo les he dado es clase que vengo dando desde hace 15 años aproximadamente entonces lejos de ver el regreso al estado social lo que observamos es que se va radicalizando el asunto se va haciendo más radical más radical más radical al final les voy a dejar una conclusión que ya ustedes me dirán si es correcta o es incorrecta lo voy a poner a debate para que ustedes vean cuáles son los elementos que yo considero sobre este tema no bien ahora viene el neoliberalismo todavía muchos países de latinoamérica no sé los chilenos por favor si estoy mal corríjanme me parece que chile está en esta parte todavía de la cuestión privada no de del saqueo por parte de de la privatización del recorte al gasto público por ahí platiqué hace poco con un colega chileno y era lo que me comentaba pero digo esto yo lo dijo de acuerdo a lo que él me me indica no estoy segura pero bueno de qué se trata el neoliberalismo el neoliberalismo sucede que el sistema del estado de bienestar social que crees se desgastó económicamente ese sistema ya no ya no ya no puede ya no podía porque ese es el cambio de un sistema otro porque económicamente ya no aguantan y tienen que cambiar de estrategias verdad y de elementos para seguir obteniendo esa parte de la acumulación incesante de capital social no entonces en este sentido estoy viendo si por ahí hay alguno hay alguna algún chileno no creo que no hay ningún chileno ok entonces ah sí sí ya walter christopher me dice está en lo correcto profesora aquí abunda el sistema privatista y neoliberal lo público está reducido de forma subsidiaria en chile sí entonces les digo o sea por ejemplo ya de acuerdo a lo que nos están diciendo nuestros colegas chilenos podemos indicar que chile todavía se encuentra dentro de esta el neoliberalismo tiene tres elementos básicamente ya se los había dicho hace rato unos minutos antes a esta parte que es específicamente la parte de la privatización que se privatiza muy sencillo se privatiza lo público a dónde se va el dinero que con esa con esa representación social los privados realizan o prestan esos servicios sociales bueno pues se va hacia los privados entonces el estado deja de percibir capital deja de percibir ingresos y el estado se va adelgazando entonces ¿qué trae eso como consecuencia? ya tener estados reducidos de tal forma que el estado tiene que recortar el gasto público y tiene que determinar si o la educación o otorga presupuesto a la salud o otorga presupuesto a la seguridad que entonces una de las características del neoliberalismo en este sentido de esta trilogía es que se va haciendo cada vez la acumulación incesante de capital más grande y más grande hacia los privados ¿verdad? ¿y qué pasa con el estado? se va reduciendo reduciendo y eso trae como consecuencia ¿qué cosa? bueno pues que los pobres se empiecen a multiplicar se empiecen a multiplicar y lo público se convierta en verdaderas empresas privadas digo pasó en México a partir de la firma del consenso de Washington en 1989 pasó en Chile ¿verdad? con la caída también de Salvador Allende con la parte de del golpe de estado de de Pinochet yo yo he platicado con algunos amigos chilenos que me dicen que que a ellos pues les gusta mucho esta parte del neoliberalismo que están que están convencidos que fue lo que mejor les pudo pasar pero también he platicado con otros que dicen que no que la privatización está fuertísima pasó en Argentina también ¿no? con la caída de Eva Perón pasó en Rusia con con la caída le podemos decir también de Miguel Gorbachov el caso es que Naomi Klein decía que el neoliberalismo se convertía o se convirtió en la droga del mundo sabía que le hacía mucho daño a los ciudadanos pero aún así le gustaba al sistema mundial este neoliberalismo porque el neoliberalismo insisto el neoliberalismo pues era una acumulación incesante de capital para algunos cuantos a través de esta parte de la privatización y entonces lo peor que era o que es dentro del neoliberalismo pues que los sujetos como ustedes están viendo aquí en este en esta palabra que está por debajo del neoliberalismo los sujetos sociales o se puede decir la sociedad ya no son necesarios para la acumulación incesante de capital de tal suerte que ya un empresario por ejemplo ya no gana tanto con la creación de fábricas como era en la parte del liberalismo o como era en la parte del estado de bienestar social que dirigía la economía pública y la economía privada sino que ahora solamente necesitaban especular en la bolsa por ejemplo ganaban más especulando en la bolsa que creando empleos entonces esto que va trayendo como consecuencia esto va trayendo que específicamente las pensiones se van reduciendo por ejemplo la educación pública se va reduciendo los trabajos a nivel gobierno reduciendo también va creciendo la parte de la especialización académica digo ya lo decía el premio nobel de economía Joseph Stiglitz en el sentido de determinar que ahora la especialización era lo más importante a nivel educativo los llamados tecnócratas era lo que necesitaban esa parte de la especialización de los sujetos y bueno en ese sentido también yo les quiero comentar que el creador de estas ideas que además les encantaba realizar experimentos sociales ¿no? con sociedades enteras fue precisamente la segunda generación de la escuela de Chicago conformada o sea los Chicago Boys ustedes seguramente los chilenos sobre todo en la época de los 70's los chilenos fueron muy mencionados por esta parte de la segunda escuela de Chicago porque muchos de sus economistas fueron becados en Estados Unidos precisamente por el profesor Milton Friedman que el profesor Milton Friedman retomando las ideas de John Locke ¿verdad? las ideas liberales retomando las ideas de David Ricardo que las aplicaban en lugares muy pequeños ellos los empezaron a aplicar a nivel global y el primer experimento que realizan con este neoliberalismo fue Chile y ustedes mis amigos chilenos se acordarán específicamente de The Brick ¿no? de Ladrillo que era esta como que la Biblia en materia económica que sugerían aquellos estudiantes que habían sido becados aquellos estudiantes chilenos que habían sido becados por Milton Friedman y que Milton Friedman bueno pues les otorgaba ¿no? que en esa época que les hablo de Pinochet y de la queda de Salvador Allende en Estados Unidos fíjate a lo contrario a lo contrario de Chile que Chile entraba en un neoliberalismo ¿no? en donde subieron los precios 400% de tal suerte que bueno pues era carísimo comprar pan incluso comprar leche los Estados Unidos con Nixon estaban en un estado de bienestar social y a pesar de que Nixon apoyaba las ideas neoliberales de Milton Friedman de Estados Unidos hacia afuera es decir hacia el extranjero Nixon seguía con su estado de bienestar social y así fue como de nueva cuenta gana elecciones con el estado de bienestar social pero eso no quiere decir que Estados Unidos no haya caído en esta parte del neoliberalismo ¿no? no por supuesto que con Ronald Reagan y con la con la dama de hierro Margaret Thatcher ¿no? ahí en Inglaterra bueno pues empezaron junto con Pinochet con Augusto Pinochet en Chile empezaron a crear políticas públicas neoliberales no solamente para sus países sino para todo el mundo ¿no? ¿qué fue? ¿cuál fue el resultado? bueno pues el resultado que ha sido en 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 la mayoría de los regímenes ya no digamos que no hasta en el estado de bienestar social la segunda guerra mundial ¿cuántos muertos no dejó? todas han dejado un gran genocidio en el mundo ¿no? por supuesto insisto que esta parte de 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 la norma jurídica bueno pues se va direccionando hacia esos sistemas económicos ¿quiénes son los autores aquí del neoliberalismo? bueno pues La libertad de elegir creo que es un libro imperdible del premio Nobel de economía en 1976 Milton Friedman Milton Friedman insisto que él es este el creador Milton Friedman estaba en contra de la regularización de los precios él lo que pugnaba era la parte de libre mercado o sea él decía que ni siquiera los salarios se debían regular tenían que liberarse entonces bajo esa perspectiva fíjense yo me acuerdo mucho de unas líneas ¿no? de ese libro de la libertad de elegir donde Milton Friedman decía que no todo así literal no todo mundo nace inteligente algunos están hechos para dirigir sociedades y otros están hechos para que las dirijan incluso para bolear zapatos así lo decía Milton Friedman en su libro fíjate nada más ¿no? en el año 2006 muere Milton Friedman Milton Friedman llegó aquí a México por supuesto y cuando Milton Friedman vio cómo el neoliberalismo se estaba implementando en el Estado mexicano lo que Milton Friedman dijo fue en mi vida había visto un país en donde tan maravillosamente el neoliberalismo se haya aplicado claro varios Chicago Boys están regados en el mundo están regados en el mundo y llevaron estas ideas neoliberales de Milton Friedman a sus países por supuesto insisto causando genocidios no propiamente con armas ¿no? pero sí en el sentido de generar pobreza generar pobreza eliminar el acceso incluso a la canasta básica eliminar el acceso a empleos eliminar el acceso a educación pero bueno nos vamos al cuarto sistema todavía estamos en tiempo de los únicos Luis Armiento ok la oferta y la demanda fija los precios del mercado exactamente exactamente así es este mi querida elenita es todo aquello se dirige por las economías mundiales que incentivan todos los tipos de movimientos y tipos de gobiernos para lograr sus propósitos el nuevo orden mundial incluso Ferragioli está preparando su teoría del constitucionalismo global saludos desde Bolivia eso es Ángel sí Ángel pero sabes qué Ángel que a mí me da mucho temor eso que tú estás diciendo sí vivimos en una comunidad internacional nuestras economías son globales ¿qué crees? las economías están cambiando y su forma de operatividad también de tal suerte que hay estados en la América Latina te voy a dar un ejemplo México que ya no quieren estar dentro de esa dinámica económica neoliberal por ejemplo en México el presidente de la República dio un comunicado de que ya no se iba a endeudar más con el Banco Mundial ni tampoco con el Fondo Monetario Internacional Aparentemente esto todo el mundo quizás mis alumnos 350 que los tuviera yo en un salón de clase todos los 350 que me están viendo en este momento se levantarían a esto que yo dije y aplaudirían bravo así debe ser no se deben endrogar con el Fondo Mundial ni con el Banco perdón con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial sí sí estoy perdón nosotros lo analizamos desde una perspectiva sistémica escúchenme bien todo cambio sistémico duele todo cambio sistémico duele y trae como consecuencia una crisis un cambio tan abrupto en ese nivel un cambio del neoliberalismo dirigido del neoliberalismo que después pasó pasaron algunos por el necroneoliberalismo ahorita lo voy a explicar por el necroneoliberalismo dirigido dirigido a un populismo ¿verdad? que en Ecuador creo que le llaman a ver ecuatorianos ayúdenme le llaman socialismo del siglo XXI en Ecuador muchos de mis amigos ecuatorianos que les mando un beso le llaman socialismo del siglo XXI entonces imagínate todo este cambio ¿no? neoliberal todo este cambio neoliberal necroneoliberal hacia un populismo que protege a ciertos grupos vulnerables y atacan a aquellos que estaban creando la economía yo no simplemente digo yo no digo que esté mal o que esté bien simplemente digo que desde una perspectiva los cambios duelen y traen como consecuencia crisis económica y la crisis económica mis amigos no la va a vivir el ejercicio del poder la crisis económica la va a vivir la ciudadanía les estoy diciendo que en este momento histórico en México los precios con todas estas reformas que más o menos ya les he dicho los precios han aumentado casi en un 80% ¿y qué crees? llevamos tres meses al igual que ustedes algunos amigos latinoamericanos en confinamiento ¿ok? con muchos muertos con sistemas de salud decrépitos ¿a qué voy? a que no tenemos acceso o que no tienen acceso a esos empleos ¿ok? para poder pagar el resultado o el precio de esos cambios sistémicos a eso voy entonces cuidado porque esa parte de la constitución global y de ese nuevo orden mundial y todo ese show bueno pues sí yo estoy de acuerdo con ustedes sin embargo me parece que sí tendríamos que analizarlo muy detalladamente ok bien ah por aquí tengo más ah moreno menos moreno es mucho menos socialista es el socialismo del siglo 21 empobrecido al 80% de la población en Venezuela en Cuba el comunismo también ok Silvia dice Silvia Elena Navas y lo peor seguimos cayendo a los mismos de siempre ok dice pero la globalización puede ser una fuerza que beneficie que enriquezca a todos especialmente a los más necesitados no 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 creo ahí sí no creo no creo incluso a ver ahí les va así te los voy a poner que la normatividad a nivel internacional busque la igualdad no mis amigos no es así no busca la igualdad ok ustedes pueden ver cualquier convención de las Naciones Unidas por ejemplo no sé quizás los penalistas pudieran ver la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y te vas a percatar de que específicamente lo que buscan es el saqueo de capital los gobiernos más fuertes como por ejemplo en el caso de Estados Unidos hacia los gobiernos más débiles como en el caso de América Latina ¿no? bueno tú simplemente chécate los documentos que se empezaron a crear desde los 1980 los cristales para controlar América Latina Santa Fe 1 2 3 y del Santa Fe 4 entonces ustedes vayan viendo que también la parte de la globalización jurídica lo que hace es saquear a nuestros países como lo hicieron en época de la colonia pero ahora en nombre de los derechos humanos además en nombre de la delincuencia organizada en nombre del blanqueo de capital yo les dije la única forma para que ese lavado de dinero o ese dinero ilícito se convierta en lícito es a través de la norma jurídica y el delito de blanqueo de capitales o lavado de dinero como ustedes quieran operaciones con recursos de procedencia ilícita es un delito a nivel internacional es extraterritorial por una razón porque aquí se lo pelea el más fuerte y el más fuerte es el que permite que la norma jurídica se aplique ¿quieren un ejemplo? ok en el caso mexicano el ejemplo del Chapo Guzmán ok y el cártel de Sinaloa cártel de Sinaloa mexicano el Chapo Guzmán fortunas verdad que aquí en México tiene que tienen toda América Latina mexicana donde se está enjuiciando en Estados Unidos en Estados Unidos nomás porque ay no que buena gente son los Estados Unidos de veras o sea que bueno no ¿por qué? porque los capitales ilícitos que obtuvo a través de todos los delitos que ustedes quieran tráfico trata de personas de delitos contra la salud o sea narcotráfico lavado de dinero secuestro etcétera el Chapo Guzmán entonces imagínate si fueran así los elementos territoriales pues entonces el dinero se quedaría en México ¿no? como en el caso también de de Jarrington que lo extraditaron los americanos de Italia es mexicano entonces bueno pues se los llevan allá quedarse con los capitales ¿ya te diste cuenta cómo está? claro ¿cómo ellos utilizan o cuál es el elemento que utilizan para tener competencia? pues muy sencillo la parte de la utilización de sus sistemas financieros ¿ok? cuando los Estados Unidos de América casi dominan todos los sistemas financieros es más las economías de México y de algunos países de Latinoamérica están respaldados por reserva este federal ¿ok? entonces cuidado con esa parte que yo les digo ¿no? ok bien entonces en ese sentido vamos al cuarto sistema ya tenemos 10 minutos y nos vamos el cuarto sistema el necroneoliberalismo el necroneoliberalismo que es un concepto ahí sí les voy a decir que es un concepto orgullosamente mexicano ok muchos hablan de necrocapitalismo de necropoderno aquí necroneoliberalismo les digo que es un concepto orgullosamente mexicano porque es un concepto que se encuentra en uno de los libros de mi autoría por eso digo que es mexicano porque yo soy mexicana utilizando por supuesto conceptos de Michelle Foucault con respecto a su biopolítica y con respecto a su anatomopolítica y a sus técnicas de ejercicio del poder y conceptos también de necropoder del camerunés a chilimembe ¿no? y entonces ¿qué es el necroneoliberalismo? fíjate ahí te va el necroneoliberalismo no es otra cosa más que la acumulación incesante de capital a través de la violencia y la muerte respaldadas por el derecho así de simple oye doctora Padilla pues como que la violencia y la muerte va a estar respaldada por el derecho bueno voy a dar un ejemplo ¿dónde se cotiza más cara la cocaína? ok fíjense ustedes latinoamericanos que tenemos ese problema ¿verdad? a nivel internacional ¿dónde se cotiza la cocaína? en un lugar que en un lugar donde no esté donde esté prohibido donde no esté legalizada ¿qué piensan ustedes? repito ¿dónde se cotiza más cara la cocaína? ahora dejen ustedes de lo legalizado o prohibido ¿dónde se podrá cotizar más cara la cocaína? ¿en un lugar donde hay mucha violencia o en un lugar donde hay poca violencia? bueno me lugar donde hay mucha violencia se cotiza más cara ¿no? en un lugar donde hay más muertes en un lugar donde está ilícito bueno en México tuvimos un tuvimos un periodo de precisamente por el presidente Felipe Calderón ¿verdad? antes de Enrique Peña Nieto que le llamó la guerra en contra del narco y esta guerra en contra del narco lo que trajo como consecuencia fue que la acumulación incesante de capital del narcotráfico se hiciera mucho mayor y que además murieran muchísimas peronas ¿ok? ¿y por qué se hizo mucho mayor? porque estaba cotizado no quiero decir que se protegieron cárteles no, eso no lo voy a decir lo que sí quiero decir es que a través de esta lucha contra el narco la cocaína el precio de la cocaína se elevó la distribución de la cocaína se elevó y hubo muchísima violencia en México muchísima violencia en México no, bueno si hay calderonistas que me están viendo bueno, me van a disculpar seguramente ustedes querrán que les dé las cifras el párrafo etcétera no, bueno pues ustedes saben perfectamente lo que pasó ustedes saben lo que pasó en ese momento histórico ¿verdad? aquí con México entonces específicamente esta guerra contra el narco fue respaldada por el derecho por supuesto que cada muerte que sucedió con esa guerra fue respaldada por el derecho el sistema político la respaldó y por supuesto que el sistema económico se hizo más grueso por esta violencia ¿verdad? por esta violencia entre cárteles ok bueno bajo esa perspectiva me apuro porque me quedan cinco minutos me voy al último sistema que es en el cual algunos ya dimos el salto México ya está en el populismo a raíz de la entrada del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador aquí las técnicas de ejercicio del poder cambian aquí ya no es específicamente la parte de otorgar capital privado o otorgarles derechos a los privados no al contrario lo que hace el actual presidente de la república es discursos de divisionismo de divisionismo entre la parte de los pobres de los golpeados los que han sido golpeados todos estos años ¿por quién? por los ricos o por los conservadores como él le llama que además son aquellos que fueron corruptos y que durante muchos años ¿verdad? también obtuvieron toda esa parte de del control de la riqueza en contra de ellos ¿ya te diste cuenta cómo está el asunto? entonces ¿qué es lo que sucede? a partir de estos sujetos o de estos entes le voy a llamar sistémicos a partir de estos entes sistémicos que son la parte de los pobres o que son la parte de los vulnerables está conformando su discurso político de ejercicio del poder para la acumulación incesante de capital de tal suerte que violentando derechos humanos a nivel nacional y a nivel convencional está creando normas jurídicas de protección y de recuperación de activos ya vieron ustedes la ley nacional de extinción de dominio de de activos ¿con qué fin? bueno pues con el fin decimos algunos yo lo digo eso sí tengo que que indicarlo con el fin de de un clientelismo electoral de un clientelismo electoral en el sentido de una perpetuidad que se busca de este ejercicio del poder para que para aquí a mi amigo el doctor levy para efecto de violar el derecho humano a la dictadura y en lugar de crear políticas públicas para efecto de que por ejemplo estos jóvenes estos jóvenes que no sé si trabajan o estudian no sé pero de estos jóvenes de estos jóvenes vulnerables en lugar de recibir tres mil pesos mensuales que son más o menos ciento cincuenta dólares al mes para todos aquellos mis amigos ecuatorianos que ellos tienen su moneda este dolarizada bueno pues que les da ciento cincuenta dólares mensuales verdad sin solicitarles que estudien sin solicitarles que trabajen me decían es que doctora Padilla no conoces el programa bueno pero pues no sé qué programa verdad sea lo suficientemente legítimo para otorgarles seis mil pesos mensuales este perdón tres mil pesos mensuales o ciento cincuenta dólares a una persona y quitarles por ejemplo su salario a determinados servidores públicos en un veinticinco por ciento y además disminuir la parte de de este ¿cómo se dice? de sus prestaciones de sus prestaciones de aguinaldo y todo ese show claro discursos están encontrados en este sentido ya que lo que se señala es específicamente que por una cuestión de equidad está bien que a este tipo de sujetos está bien que a funcionarios de alto rango se les quite esa parte y de que contribuyan hacia los pobres ¿no? o sea esos son los discursos ¿no? ganan mucho dinero entonces por lo menos que den algo para ¿no? para contribuir a esos pobres insisto me parece que no son las políticas públicas me parece que se hace a través de la violación de estos derechos humanos pero desde una perspectiva sistémica los derechos humanos lo que van a hacer es que son sistémicos al sistema en el que se encuentran al sistema populista ¿a qué voy? que eso que les estoy diciendo ahorita serán derechos humanos eso que les estoy diciendo ahorita serán considerados ya derechos humanos lo que en el necroneoliberalismo y lo que en el neoliberalismo se llamaba violación a los derechos humanos ahora en este populismo ya serán considerados derechos humanos porque es más importante desde esta perspectiva el derecho humano de estos de estos grupos vulnerables estos grupos sociales ¿verdad? con respecto a los demás grupos sociales claro insisto es un sistémico no todo mundo va a estar de acuerdo entonces no sé qué esté pasando voy a leer algunas este Ballenstein ahorita les escribo Ballenstein dice muy buenos comentarios sobre las grandes diferencias de todos los sistemas políticos y sociales en toda latinoamérica ok México cayó en la trampa aberrante del socialismo del siglo 21 por ahí también platicando con una persona que quiero muchísimo me decía es que Liz ya no vamos a vivir igual o sea a propósito de lo que es de la de caer en la trampa ¿no? del socialismo del siglo 21 ya no se va a vivir igual ya no se va a ganar igual tenemos que acostumbrarnos a vivir de manera híjole no sé si yo debiera aceptar eso no sé si yo debiera aceptar eso pero no se trata de que yo lo acepte sino que se trata de operatividad sistémica lo que sí quiero decirles es que independientemente de lo que suceda independientemente de cómo funciona el sistema el fin último siempre va a ser la acumulación incesante de capital y esta acumulación incesante de capital se va a dar desde la perspectiva del ejercicio del poder es decir quien ejerza el poder en turno en ese momento histórico se va a enriquecer sea con el liberalismo sea con el estado bienestar social sea con el neoliberalismo con el necroneoliberalismo o con el populismo ustedes por ejemplo mis amigos bolivianos díganme ustedes cómo vivía Evo Morales o sea seamos cómo decirle seamos honestos cómo vivía en qué condiciones vivía Evo Morales y en qué condiciones vivía el pueblo de ustedes igual mis amigos ecuatorianos con el presidente de la república también que tuvieron antes de Lenin este Rafael se me olvidó el apellido de su presidente anterior ¿verdad? entonces ustedes chequen cómo las comunidades indígenas les digo por qué porque yo he estado en sus países he estado y he participado académicamente en sus países y he conversado con académicos de sus países por eso yo les estoy diciendo esto lo mismo mis amigos peruanos mis amigos peruanos cómo está la parte de la corrupción yo estuve en Lima el año pasado apenas y me percaté de cómo estaba este a qué niveles estaba la corrupción no le estoy diciendo que México no nombre al contrario México está peor que ustedes a nivel de corrupción ya se los dije en primera porque somos un país muy grande tenemos muchos nosotros somos 130 millones de mexicanos imagínate la mitad de mexicanos están en extrema pobreza entonces pues obviamente desde una perspectiva de un electoral ¿no? basado en determinadas corruptelas pues imagínate es pan molido como dicen es este caldo de cultivo ¿no? entonces vamos a alimentarlos vamos a darle lo que necesiten y mira tienes el voto segurito por ejemplo el ámbito intelectual al que yo pertenezco pues ¿qué seremos? yo creo que un 1 o 2% pues desde una perspectiva electoral simplemente no somos rentables ¿no? ok muy bien pues me voy despidiendo a ver voy a leer todos los comentarios doctora de Yuri Reyes Córdoba querida Karin Becerra gracias Karen dice Yuri doctora una estrategia también es crear enfrentamiento ya sea entre pobres y ricos hombres y mujeres sí sí es lo que está pasando en México es el visionismo entre clases sociales ¿no? por ejemplo a Rafael Correa sí Freddy gracias el expresidente de Ecuador antes de Lenin Rafael Correa exacto dice María Lisi ahora anda un auto de 230 mil pesos y antes andaba a pie con su bolo de coca te refieres a Evo que ahora andé en un auto de 230 mil pesos sí absolutamente muy buena ponencia explicativa muy clara y motivadora muchísimas gracias muchachos esta es la introducción nos vamos a ver las próximas clases ya vamos a entrar a la parte jurídica quiero explicarles también el funcionalismo jurídico el funcionalismo jurídico para mí es muy importante la parte del funcionalismo normativo a qué se refiere qué es lo que deben hacer nuestros países en este sentido ay qué bueno Aleli que te gustó dice llegó a México con un reloj de colección de 30 mil dólares y su presidente dijo que llegó con una mano adelante y otra atrás fíjate Natalita te estás refiriendo a Evo imagínate un reloj de 30 mil dólares no, no, no ya no inventes y esto el nombre del pueblo te das cuenta doctora Lisi excelente disertación me gustaría que nos compartieras la presentación claro esto es de ustedes te lo voy a mandar doctora Armijos y se los hace llegar por supuesto es de ustedes también les voy a mandar algunos libros también algunos libros de mi autoría se los voy a mandar para que ustedes los tengan y bueno por ahí les digo está el concepto de neoliberalismo en uno de mis libros está el concepto de necronioliberalismo todo esto que yo les he hecho todo eso está en mis libros gracias a gracias a ti Neiza la corrupción en el Perú está institucionalizada también aquí Roger o sea no creo que Perú sea de verdad o sea yo creo que en un sentido general ¿no? en toda América Latina ok desde tres años desde hace 30 años tenemos instalado una política criminal que está sujeta desde el artículo 66 de la constitución de Perú y Odebrecht aquí en México bueno pues yo creo que el único que está detenido y que le están realizando un proceso de extradición en España es Lozoya pero te estoy hablando de que antes fueron detenidos muchísimos en Perú fueron detenidos personas de Ecuador de Brasil y México ahorita tenemos a uno ¿no? a Odebrecht digo perdón a Lozoya Evo Morales populista y su disposición aviones helicópteros y se apoyó a los indígenas para su apoyo mediante el clientelismo popular si es cierto si es cierto y es más insisto yo esto lo platiqué es más hice un programa hice un programa desde mis redes sociales con académicos de Bolivia y eso era lo que mis queridos amigos bolivianos que además adoro con todo el corazón este mis amigos bolivianos me comentaron en ese momento y ustedes ya se dieron cuenta que se necesitó ¿verdad? no sé no estoy muy enterada de eso lo que sí pasan aquí en México es en el sentido de que ahí volvieron que sacar el pueblo este elevándose ¿no? realizando los actos de violencia que todo mundo yo creo que todos los latinoamericanos vimos ¿no? pero acá se enriquecen corporaciones que se denominan el gran ok muy bien excelente que bueno que les gustó gracias no hombre y disculpen la voz que la tengo tan fuerte pero pues así hablo que quieren muchísimas gracias así es doctor en México se encuentra pobre con mucha violencia corrupción etcétera muy bien a sus órdenes mis queridos amigos me despido gracias Telma Jorge Natalita Stephanie mañana nos vemos soy la doctora Liz Padilla acuérdense de seguirme en mis redes sociales mi Facebook personal Liz Padilla mi canal de YouTube ahí hay varias ponencias sobre estos temas populistas que quizás les puedan interesar doctora Liz Padilla oficial en mi Twitter LZB Padilla 2 mi fanpage Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria te mando un beso como siempre muchísimas gracias por estar conmigo en nuestra primera clase mañana nos vemos mañana voy a explicarles el funcionalismo normativo para que vean cómo funciona y cómo también podemos sacar muchísimas ventajas de la restricción de los derechos humanos mañana nos vamos a ir con temas de la corte interamericana de derechos humanos etcétera te mando un beso como siempre muchísimas gracias por aguantarme estas dos horas y diez minutos ya se puede parar la el video en facebook buc por buc por